Señor, no lo entiendo. Eso ha quedado patente. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado? Sabes que fue alumno aquí, ¿no? Sí, por eso sabe cómo infigir. Estuve rezando para que su madre respondiese al teléfono, o su padre llegase en un helicóptero, o un submarino, o un puto platillo volante para llevarle. Así es. Bueno, esta película trata de un profesor cascarrabias que se queda en el colegio durante la época de Navidad con un grupo de alumnos que no tiene dónde ir. Todos se van con sus familias y este grupo de alumnos, que son cinco o seis, se quedan en el colegio y, bueno, junto a este profesor también se queda la jefa de cocina para encargarse de la comida. Y ahí se desata una gran historia y, sobre todo, un lazo bastante interesante entre el profesor y uno de los alumnos que tenía bastantes traumas y temas de personalidad. Así que no se la pueden perder. Es una película que vale realmente la pena ver. Tiene cinco nominaciones a los premios Oscar y ha obtenido también varios premios a los Globos de Oro. ¿A partir de qué edad pueden venir a verlo? Es una película para todas las edades, para todo el público. De hecho, es drama con varios toques de comedia. Una película muy linda. Haga la invitación nuevamente al público para que pueda asistir a cualquiera de sus cines. Bueno, invitamos a todos a que no se pierdan los que se quedan ya en todos los cines desde el 8 de febrero. Los chicos no le soportan, más bien le odian. Y los profesores lo saben, ¿verdad? Considero al mundo un lugar amargo y complicado. ¿Estás mirándome el escote? ¿No? Sí.